¡Está bien, vamos! 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 ¡Ey! ¡Vamos una cosa! ¡Está bien! ¡Está bien listas! ¡Acuérdense, verdad! Creo que la vida ha pesado mucho plata ¡Una, dos, tres! ¡Vámonos! ¡Ey, papá! ¡Ay, papá! ¡Se reza, se reza! ¡Se reza! ¡Con el aire! ¡Con el aire! ¡Vámonos, tenéis que caiga los trajes! ¡Ponte la mano! ¡Una, papá! ¡Quieres seriguitas en manos! ¡Sóquen, papá! ¡Sóquen, soquen! ¡Sóquen! ¡Sóquense la vista! Pábles en la vida. ¡Ajá! Mira, pero la canso cortecita en la capa, pero este va a ser más. ¿Eh? Que no se le hagan tres segundos, ¿no? ¿Tienes tres segundos? ¿Vale? No lo pego, dale. ¡Ajá! ¡Aquí está la gana! ¡Ajá! ¿Eh? Yo ya no he visto, vamos a pagar la duda, ¡Gracias!